Sí, señor, con Ezequiel Mayolo, bueno, ¿cuánta falta te hacía volver a convertir? Sí, sí, por suerte sí. Y bueno, y volver a jugar también, porque en todo el campeonato no había jugado. Y bueno, aprovechar de los minutos y tratar de predisponerse de buena manera y sumar minutos y tratar de aprovecharlos. Por cómo se dio el partido, que arrancaron en desventaja, ¿es justo el resultado? Sí, en el segundo tiempo hicimos bastante desgaste para ir a buscar el partido. Por ahí nos faltó un poco de idea, pero sí, nos gastamos mucho, tratamos de siempre tomar la iniciativa. Y bueno, después con el gol en contra, más todavía. Más todavía fuimos a buscar el empate, por suerte vino. Y bueno, después ya no quedó mucho tiempo. ¿Por qué le está costando ganar de local? Buena pregunta, buena pregunta. No le estamos encontrando la vuelta. Por ahí los partidos anteriores empezamos perdiendo, este también. Ni nos cuesta meternos en el partido. Y bueno, eso se transmite en tiempo, regalamos tiempo, regalamos iniciativa. Y bueno, después cuando por ahí entramos en el partido, después nos queda poco tiempo como para poder revertirlo. Felicitaciones por el gol y muchas gracias. No, de por nada.